¡Buenos días niños! El día de hoy vamos a aprender algo muy bonito, les voy a contar algo muy importante. Dios, nuestro papá Dios, ha creado muchas cosas, hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. ¿Sabes qué es lo que ha creado? Mira, ¿qué tenemos por acá? Es el sol, el sol que está allá arriba, en lo alto, en lo alto. Diosito, nuestro papito Dios, ha creado el sol. También ha creado las estrellas, las estrellitas que las vemos en la noche, en lo más alto, las estrellitas. Y Diosito también ha creado, también ha creado la luna. ¿Ya ves? ¡Qué bonito! También, mira, te voy a mostrar, también ha creado los planetas, todo el universo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! También Diosito, nuestro papá Dios, ha creado el cielo, el mar, las montañas, los árboles. Ya ves, también nuestro papá Dios, ha creado las frutas, los alimentos. Pero, ¿sabes qué? Mira lo que te enseño por acá. Es un pez, también nuestro papá Dios, creó los peces, diferentes tipos de animales. De animales, ¿y sabes qué te he traído el día de hoy? Mira lo que te he traído. ¡Un conejito! Diosito, también ha creado los animales. Mira este conejito, ¡qué bonito! Tiene sus orejas, sus cuatro patitas, ¡qué bonito! Y el conejito come alfalfa. ¿Y qué crees que creó la alfalfa? ¡Nuestro papá Dios! Para que se puedan alimentar los animales. Y también, lo más importante, que nos creó a nosotros, a las personas, a los hombres, a las mujeres. Para que podamos habitar en la tierra y disfrutar de lo hermoso que es el planeta. Nuestro papá Dios es muy bueno con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha creado? La luna, el sol, las estrellas, los animales, las plantas, las frutas. Muy bien, niños, nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias!